Maestro Falsati, al más puro estilo del viejo charrismo sindical, Dustin Miguel Carrasco García, sobrino del espurio Ramón García Alviso, pretende obtener una maestría en la intervención docente sin haber siquiera concluido la licenciatura. A fin de cuentas, existe el antecedente de Lorena Martínez, quien se ostentaba como maestra sin serlo. Este caso tiene sumamente molestos a cientos de docentes que lo conocen, donde la coordinadora de posgrado, Delia Yasmín Contreras Ochoa, se ha hecho de la vista gorda con el sobrino, a quien su tío García Alviso se trajo de Tamaulipas cuando salió huyendo de aquel estado. Se ha llegado al extremo de aplicar examen de conocimiento de manera individual a Dustin Miguel, pues no son pocos quienes han consultado el Registro Nacional de Profesionistas, donde queda por demás claro que al sobrino le acaba de ser otorgada este año la cédula correspondiente. Esto hace ilegal su maestría, pues inició los estudios de la misma sin contar con el grado académico de licenciatura. Con lo que Dustin no contaba es que el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, no está dispuesto a permitir este tipo de irregularidades. Y ya dejó en claro que si el sobrino Dustin o cualquier otra persona no cumple los requisitos necesarios, no le será otorgada certificación alguna. Pero sí, sí se es muy cuidadoso siempre de que cuando se va a recibir en un posgrado, sobre todo los que imparten las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes, pues se cuida que cubran perfectamente con el perfil. Porque de ninguna forma el área de profesiones del Instituto de Educación y de la Secretaría de Educación Pública, podrá emitir un título de posgrado si no tienes la carrera inmediata anterior, que es una licenciatura. No hay situaciones que nosotros vayamos a pasar por alto. Sí es muy importante aclarar que todo docente que desee participar en un posgrado, deberá precisamente cumplir con los requisitos de las propias convocatorias. Difícilmente se le va a poder emitir un certificado, con todo gusto vamos a tomar nota en ello.